El método de definición del PAN para la candidatura al gobierno del estado será a través de dos encuestas. Estuvimos atendiendo la convocatoria de Marco Cortés, presidente nacional del PAN, las y los aspirantes a contender por la gobernatura del estado de Nayarit en el próximo proceso electoral. Junto con el dirigente nacional estuvo el dirigente estatal Juan Guerrero y el delegado regional que ha designado el PAN para esta circunscripción, nuestro amigo Luis Serrato. Y el objetivo principal de esa reunión era básicamente establecer el método para definir la candidatura al gobierno del estado. En esa reunión se habló de dos posibilidades, una de ellas que tenía que ver con una asamblea interna donde solamente los militantes, los miembros activos del partido pudieran definir quién abanderaría el proyecto del PAN para el 2021. Y la segunda opción era el método de designación, ya sea por haber una coalición o una candidatura común o a través de una medición o encuesta. Quiero comentarles que ayer mismo nosotros hicimos entrega, la senadora Gloria, el alcalde Jaime Cuevas y un servidor de un documento que contenía precisamente la propuesta. Marco Cortés, en su última visita a Nayarit, nos dijo que íbamos a ser nosotros los aspirantes quienes determinaríamos no solamente el método sino el tiempo de definición. Pues el tiempo ya llegó y nuestra propuesta se basa principalmente en hacer una medición o encuestar no solamente a los militantes y miembros activos sino a la ciudadanía. Nosotros siempre hemos dicho que lo que más respeto nos merece son los ciudadanos, sean o no miembros de un partido político y hoy más que nunca creemos que son los propios ciudadanos, es la sociedad la que debe definir este tipo de decisiones. Por eso, la propuesta que le hicimos al presidente Marco Cortés fue aceptada y el método de definición del PAN para la candidatura al gobierno del estado será a través de dos encuestas, una principal y una que llamamos espejo. La próxima semana estaremos reunidos los equipos de trabajo para definir metodología, para definir casas encuestadoras, para definir tiempos que probablemente serán entre cuatro y seis semanas la realización de la encuesta y a partir de ahí el partido definirá quién abandere la candidatura al gobierno del estado. Me estoy refiriendo única y exclusivamente a la campaña para gobernar. Y esto, debo decirlo, en un marco de mucha institucionalidad, de mucho respeto, debo reconocer en Marco Cortés mucha voluntad y disposición para construir en Nayarit un proyecto viable, un proyecto que la gente confíe, que la gente le crea y, por supuesto, que la gente pueda depositar su confianza. El segundo punto es que también pusimos sobre la mesa la situación que está pasando en Nayarit y que es conocida seguramente de todos. El que algunos funcionarios de primer nivel del Comité Directivo Estatal estén haciendo campaña abiertamente cuando lo tienen prohibido a favor de uno de los aspirantes. logramos que se aceptara en esa mesa la remoción o renuncia de algunos de ellos, como señal de que el partido no permitirá que la decisión caiga en manos de grupos de poder al interior del FAN. Yo espero que el próximo lunes el dirigente estatal, Juan Guerrero, dé a conocer quiénes de su Comité Directivo Estatal estarán presentando su renuncia como funcionarios en el ánimo de mandar un mensaje muy claro que no podemos permitir que eso siga sucediendo. Hemos estado del lado de los ciudadanos y lo seguiremos estando. Creo que lo que se logró ayer nos permite tener, primero, certeza, segundo, confianza y tercero, esperanza de que las cosas se decidan de la mejor manera. Nosotros dejamos sobre la mesa también toda la disposición y voluntad para construir desde el FAN, una candidatura confiable, una candidatura que le garantice a los nayaritas mejores condiciones de vida en momentos tan difíciles para el gobierno, pero también para la sociedad. Y creo que el balance de la reunión del día de ayer ha sido muy positivo y nos permite a nosotros hacer a un lado todo lo que se escucha, todo lo que se dice, que lo entiendo como estrategia política de algunos, pero también quiero dejar muy claro que no permitiremos ni adentro del partido ni afuera el que la decisión no sea de los ciudadanos, el que la decisión sea de intereses personales ajenos a la vida democrática del FAN y ajenos a lo que hoy quiere la ciudadanía. Hoy solamente quiero terminar con ustedes este día diciendo que estoy convencido que después de recorrer el Estado en muchas ocasiones y durante muchos años donde muchos de ustedes han sido testigos, hemos percibido el sentir de la gente al visitar cada uno de los rincones del Estado en las diferentes regiones, en los diferentes municipios y me convenzo cada día más que luchar por Nayarit no solamente es una aspiración o un trabajo que debemos, sino un orgullo, un honor y un reto. Hoy lo tomo como un compromiso que me mueve a poner todo mi empeño y a seguir junto con los ciudadanos construyendo el Nayarit que todos queremos. No tengo ninguna duda, juntos saldremos adelante y construiremos ese Estado que queremos heredarle a nuestros hijos.